Unos detalles de lo que fue este encuentro que tuve también con Magali Medina, porque sé que en las diferentes plataformas digitales han estado rebotando como que hubo una reconciliación con Magali Medina cuando nunca hubo un pleito previo. Yo les cuento, yo llegué a la una de la tarde allá a Pachacamac, y bueno, la casa, una casa hacienda muy linda, y hubo una alfombra roja donde nos hacían pasar a los diversos invitados. Por si acaso, había mucha gente que no sabía que yo había trabajado en Magali TV. Yo trabajé durante casi ocho años, entre los años 2001 y 2008, empecé siendo asistente de producción, luego pasé a ser coordinador de producción y terminé siendo productor ejecutivo. Ahí ustedes están viendo estas imágenes en 360 grados con Milena Jiménez, quien fue reportera en los años 2000 y 2005. Yo trabajé conjuntamente con Milena Jiménez. Fuimos el tercero en llegar, el tercero en llegar, más o menos llegar a una de la tarde, y bueno, fueron llegando muchos ex trabajadores de la producción de Magali, ex reporteros, ex editores, ex producción, también el programa Magali, los actuales, los que trabajan actualmente, camarógrafos, reporteros, chacales, he visto las calles de los chacales nuevos, que tendrán 22, 23, 24 años, así que si me los cruzo por la calle, ya sé quiénes son. Magali Medina llega aproximadamente como a las 2 de la tarde, 2 y 20, más o menos, llega acompañada de su esposo. Todos los invitados pasábamos por esta alfombra roja que les digo, y luego había para tomarse una foto donde había un banner que decía Magali TV, 25 años. Cuando llega Magali con su esposo, le hacen también las fotos respectivas, y luego ella se acerca a los invitados, y ella se acerca, y mucha gente me dice, fuiste a la fiesta, hablaste con ella, no hablaste con ella, te acercaste, bueno, ella se acercó a saludar a todos los que estábamos, a los que habíamos llegado hasta ese momento, y me dijo, Kurt, y yo le dije después, hola Kurt, me dijo después, le digo, nos tomamos fotos, y me dijo, déjame etiquetar a algunas empresas, porque ella, su fiesta, claro, en alguna parte ha sido financiada por su producción, pero la mayoría de partes de la fiesta ha sido también por canje, así que se fue ella a etiquetar a sus distintos canjes y auspicios que hicieron posible esta fiesta. Yo, en un momento, porque lo que la gente quiere saber es la conversación que yo tuve con Magali Medina, en un momento que yo estaba en mi mesa, y ella pasa, que venía, creo que de bailar, y se iba hacia el lado, y donde estaba su esposo, y también fue el hermano de Magali con su esposa, estuvo Damián Ode con su esposa, porque Damián Ode perteneció un tiempo a la producción de Magali TV con el tema de las cámaras escondidas, y bueno, cuando en un momento me cruzo con Magali, y te digo, Magali, tú has dicho que 25 años más, como que ya no crees que puedas durar en televisión, y yo le digo, pero de repente puede ser como Mirta Leherán, la conductora argentina de televisión, que a sus 96 años está todavía conduciendo, y ella me dice, pero yo la estaba reemplazando su hija, y lo digo, no, su nieta la reemplazó durante la pandemia, y ahora ella ha vuelto, Mirta Leherán, con un programa donde es una mesa y larga, donde tiene políticos, modelos, gente espectacular, entonces ella me dijo, bueno, si es que no me da Alzheimer, de repente podrías despegar hasta esa edad, y es que porque tienes 59 años, 25 años más, llegarías a tener recién 84, mucho menos de lo que tiene Mirta Leherán, esa fue una primera conversación que tuve yo con Magali Medina, y luego, luego, en un momento, yo estaba justo hablando con May Guerrero, quien se acercó a decirme que le quería presentar a su novia, que su novia me veía en televisión, y que, bueno, le quería conocer, yo tenía que ser Juan Ney, conversamos, y sí, yo le expliqué a su novia que yo trabajé durante 8 años en la producción de Magali, y yo aprendí mucho de la producción de Magali, como siempre lo he dicho, lo que ustedes pueden ver que yo hago hoy en día, aquí en Tercer Quileño TV Merú, lo que ustedes ven que yo hago en De Mañana, en Panamericana, en televisión, lo que hice en su momento, en Hola a todos, en Cuéntamelo a todos, en Válgame Dios, se debe al trabajo que yo hice cuando fui asistente de producción, coordinador de producción, y productor ejecutivo. Sí tenía como un poco de nervios de llegar a la fiesta de Magali TV, porque yo era el único, de todos los invitados, era la única persona que aparece conduciendo en televisión, de señal abierta, y también haciendo un tema de espectáculos, pero yo fui no como Metiche, yo fui como Kurt Villavicencio, ex trabajador del programa Magali TV. Luego de eso, que yo estoy conversando con Magali, con May, perdón, y su novia, se acerca Magali, no sé qué decirle, y yo le digo ahí a Magali, Magali, tu esposo, creo que yo no le caigo bien, porque yo lo veía a su esposo que me miraba de lejos nomás, y me dice, mi esposo, no, ven, te lo presento, y bueno, Magali me lleva a donde su esposo, con Alfredo Zambrano, le dice, él es Kurt, él fue mi productor ejecutivo, hace muchos años, y dice que no le caes, entonces él me dice, no, para nada, y nos quedamos conversando, y bueno, el doctor Zambrano, en algunas oportunidades, ha visto, parece, tercer milenio TV Perú, ha visto algunos rebotes, porque me comentó de algunos temas, que yo había tocado, aquí en el programa, y bueno, esta vez, el doctor Alfredo Zambrano, no cantó, no cantó, en la fiesta de Magali, recuerden, recuerden que yo muchas veces, he criticado, el hecho que, Alfredo Zambrano, se termina cantando en un restaurante, cuando va con Magali, por algunas fiestas, no cantó, y bueno, sí, conversamos, una persona muy amable, muy cordial, y de ahí, bueno, ya, terminó la fiesta, más o menos a las diez de la noche, con combinación de La Habana, y de verdad que sí, me sentí tranquilo, contento, de haber ido a esta fiesta, de haber compartido, no solo con Magali Medina, con Ney Guerrero, con el esposo de Magali, sino también, con el grupo, de ex trabajadores, con los cuales, yo compartí, en algún momento de mi vida, y estaba también, la burraca, llegó la burraca, y el personaje disfrazado, de burraca, que hasta un día antes, había trabajado, había estado trabajando, en el Boca de Todos, sí, el famoso Cuy, el Cuy de Hola a Todos, que pasó a ser luego, el Cuy de Boca de Todos, estuvo presente, como burraca, el día de la fiesta, el programa de Magali, fue un gusto verlo, a Joel, no lo pude ver la cara, porque cuando me acerté a él, para tomarnos unas fotos, lo abracé, pero no lo vi, cuando sacó él, la parte de burraca, y bueno, él estuvo también, el programa del día, martes, de Magali Medina, como burraca, así que eso es un poco, lo que compartí, me encantó el show, de Río Banda Show, y también por supuesto, el show de combinación, de la banda, espectaculares, y la fiesta habrá terminado, más o menos, 10 de la noche, yo me quedé hasta el final, porque yo no me podía perder, ningún detalle, de la fiesta, y eso es lo que yo quería, compartir con ustedes, esta noche, esperaba con ansias, el programa del día de hoy, aparte de que el día martes, por ser feriado, no salimos al aire, y yo no quería dejar pasar, la oportunidad, de contarles, contarles a mi público, de Tercer Milenio TV Perú, cómo fue mi experiencia, ese día, en el programa de Magali, incluso Ney Guerrero, también, dijo que me veía, en algunas veces, a Tercer Milenio TV Perú, y en Panamericana Televisión, las que están al dando, de las cosas, que nosotros presentamos, también, y bueno, sí me dio mucha satisfacción, poder volver a ver, a todo este grupo, y sí con bastante nervio, porque, porque todo el mundo se sorprende, había gente que me, había gente que luego, me ha preguntado, en la calle, que ahí no sabía, que trabajaba en Magali, cómo así fuiste a la fiesta, no estaba peleado, con Magali Medina, el hecho, de que yo tenga, una opinión contraria, a Magali Medina, a Rodrigo González, o a Gisela Balcácer, o al personaje que fuera, no es, eso no necesariamente, va a ser, que yo me pelee, las peleas mediáticas, que pueda tener, Magali Medina, con Rodrigo González, son sus peleas mediáticas, pero yo, como te digo, puedo opinar, estar una vez, a favor de Gisela Balcácer, y en contra de Magali Medina, o una vez, en contra de Gisela, y a favor de Magali, esa es, la libertad, de expresión, ustedes saben muy bien, en un momento, yo he soboneado, a nadie, Magali, entonces, eso quería, hacer hincapié, porque la gente pensaba, me dicen, pero en qué momento, tú te peleaste con Magali, yo nunca me he peleado, con Magali, que Magali, en algún momento, sí criticó, el programa, en el que yo trabajé, el programa Válgame, porque bueno, Magali, no le pareja, a Magali, nunca le ha parecido, nunca le ha gustado, que hay en un programa, seis, siete conductores, ¿no? Entonces, de repente, en ese momento, a mí sí me chocaba, y me dolía, porque yo formaba parte, de ese plantel, del programa Válgame, y era mi trabajo, el sustento, del cual, yo podía, llevar a mi hogar, y era también, este, de lo que yo vivo, ¿no? Porque uno, estudia una carrera, uno consigue un trabajo, y uno tiene que seguir adelante, y vivir, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!